¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hoy día vamos a hablar de una aplicación que pretende disminuir las brechas que se producen en la educación, las que luego se perpetúan de por vida, tanto en el acceso de oportunidades de formación superior como a oportunidades laborales. Es la plataforma educacional Pixarrón que está orientada a escolares universitarios y adultos. A través de una metodología de trabajo personaliza para cada tipo de alumno la enseñanza que éste necesita. Para hablar de eso y más, les presento a mi entrevistado. Fernando, bienvenido nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Con y buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo hablaba de esta aplicación, ¿cierto? ¿Está bien dicho Pixarrón? ¿Está bien dicho así, cierto? Bueno, cuéntanos cómo nace, porque si bien ha tenido y está teniendo un rol fundamental, ¿cierto? En poder recuperar el tiempo perdido o parte del tiempo perdido para los niños en pandemia, es una aplicación que nace antes de la pandemia, ¿cierto? Cuéntanos cómo nace y dónde nace. Mira, esta aplicación nace en Chile, tiene una historia de 12 años, que partimos de a poco, bajo otro nombre entonces, y la, 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 el origen tiene que ver con las preguntas que nos hicimos. ¿Cuáles eran esas preguntas? La, la, la educación, desde hace 25 años, en tecnología educativa se hace exactamente lo mismo, que es entregar contenido al estudiante. Han cambiado los métodos, habrá videoconferencia, pero es básicamente el proceso del mismo. Y aquí, las preguntas que hicimos fue, eh, desde un sistema, desde el esquema de desarrollo, sistemas tradicional, ¿cuáles son los problemas de un estudiante? Primero, las brechas. Eh, ¿cómo se generan las brechas? No se pasa toda la materia, se pasa la mitad de la materia según estadísticas duras del Ministerio de Educación. ¿Cómo se generan las brechas? Eh, en los estudiantes que se quedan atrás, o sea, cuando el profesor va al mismo ritmo, hay estudiantes que se quedan atrás. Y el tercero es, ¿cómo se recuperan las brechas? No se recuperan apuntando al promedio, es un proceso individual. Entonces, requerimientos para el sistema. Segundo, los estudiantes se aburren. El método actual de tres, cuatro horas en aula para aprender un tema, en plataforma, hoy día, toma cuarenta y cinco minutos. ¿Por qué? Porque la concentración es natural para un, para un chiquillo, para un joven, estar con la pantalla. Por lo tanto, eh, hay una manera distinta de hacerlo. Tercero, lo aburrido. Lo aburrido tiene que ver con la inmediatez también. Porque los jóvenes son inmediatos. Entonces, que a ti te entreguen el resultado de una tarea, una prueba, tres semanas después, ya no, no aporta nada en el proceso, ¿verdad? Eh. No vale. Eso es respecto a los jóvenes, respecto a los profesores. Eh, fíjate el, eh, lo aburrido que es para un, para un profesional que estudió cinco años en la universidad, gastar el veinticinco por ciento de su tiempo haciendo y dirigiendo tareas. Una cosa mecánica que no agrega ningún valor y que le genera una tensión y un, una disrupción en su vida familiar al docente que no tiene sentido. Y, y si nos vamos un poco más allá, lo aburrido que es pasar siempre la misma materia, pasar la materia. O sea, yo tengo diez cursos, entonces paso diez veces la célula y eso lo llevo haciendo quince años. Es muy aburrido. Es muy aburrido. Es muy aburrido. Por lo tanto, el profesor no tiene ni ánimo ni tiempo para poder cumplir su rol de mentor, que es lo que debería ser, animador del proceso. Eh. Eh. Pensemos en los padres. Los padres no saben cómo ayudar a sus hijos. Y además, una cosa que nadie dice, este país tiene ochenta por ciento de analfabetos funcionales en adultos. Entendiendo. ¿Qué significa alfabetos funcionales? Analfabetos funcionales es la persona que no entiende lo que lee. Ah, ya. Que eso es un cuarenta y cinco por ciento. Pero, eh, si, si le sumamos la parte que puede que entienda lo que lee, pero no es capaz de sacar conclusiones, somos el ochenta por ciento de los adultos chilenos. Entonces, imagínate. Ese adulto no tiene muchas posibilidades de ayudar o de guiar al a su hijo, digamos, en el proceso de aprendizaje. Con y no solo eso. Tiene una vergüenza tremenda frente a su hijo que está estudiando algo y que él no sabe. Claro. Entonces, se genera ahí una disrupción y y y bueno, entonces, eso respecto a los profesores. Ahora si nos vamos a los a las autoridades, eh, imagínate lo absurdo que es en estos tiempos tomar una prueba simple. O sea, medir algo, tomar la métrica, no hacer ninguna reacción, sino que ocho meses después sacar las mismas conclusiones del año anterior. Porque apunta el promedio. Entonces, cuando tú hoy día, esas cosas están detrás de cómo desarrollamos el sistema. Entonces, el sistema eh desde el desde su origen estuvo pensado para solucionar los problemas tradicionales de la educación, de la calidad educativa y además, no solo al estudiante, a toda la comunidad, al estudiante, al profesor, a los directivos, a los apoderados, etcétera. O sea, requiere de la participación de todo, de cada uno de estos miembros de la comunidad, no solamente de los estudiantes, sino que también de los profesores, también de los de los apoderados. No es que requiera, porque en realidad, eh, eh, el estudiante puede estudiar solo, sino que él cumple un rol. Si está en clase, el profesor puede monitorear en tiempo real lo que está pasando con el estudiante y apoyar a los que se quedan atrás, solo a ellos. Eh, el papá, en vez de estar imprimiendo guías, mandándoles mail a los profes, como está hoy día loco, digamos, eh, el papá en su celular puede ver cómo está el aprendizaje de su hijo y puede repasar la materia para estudiar con él. Eh, no sé si me explico, es otro modelo de operación. Sí, pues ya, partamos por explicar cómo funciona. Esto es una aplicación, ¿cierto? O sea, yo tengo que tener un móvil y bajo la aplicación. Eso es primero. Así es. Y esa aplicación tiene todos los contenidos que el estudiante debiera aprender o es, o se le prepara para ese estudiante, eh, los, un plan, eh, que, digamos, que contiene lo que a ese estudiante le falta. Eh, las dos cosas. O sea. Ya, a ver, ¿cómo funciona? Mira, eh, digamos un estudiante de primero medio. El estudiante de primero medio, nosotros tenemos los currículum de Chile, Colombia y México. Entonces, en el caso de primero medio Chile, la plataforma tiene lenguaje, matemática, química, física, biología, historia, geografía. Entonces, pero no solo tiene los contenidos, tiene los tres momentos del aprendizaje. O sea, tiene los contenidos interactivos, tiene un espacio de ejercitación y tiene un espacio de autoevaluación. Entonces, si te fijas, cierra el loop. O sea, por lo tanto, como dirían los pedagogos, hay marcadores confiables de avances de aprendizaje. No es solamente, digamos, leer o consumir la información, sino que después tengo que ejercitarla, usarla en un tipo de ejercicio y después hay una evaluación. Tal cual. Para ver si aprendí o no. Tal cual. Y para que la evaluación, para que la ejercitación sea buena y la evaluación sea confiable, eh, generalmente un tópico tiene diez preguntas, pero cada pregunta tiene ciento ciento cincuenta más versiones. Por lo tanto, no hay memorización y no hay copia. Ah. Porque mi cuestionario es distinto al de mi compañero, por lo tanto, un chat no sirve para soplar preguntas porque son otras preguntas. X más cinco igual ocho, X más tres igual dos, estoy mirando lo mismo, pero son distintas preguntas. Ya. Entonces, no hay manera de copiar. Y. Es un buen, es un buen elemento también. Es un muy buen elemento. Y eso te permite una cosa que es la retroalimentación inmediata en la ejercitación. Porque te dice, no, está bien el resultado o no está bien el resultado ahora este. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque la siguiente pregunta no va a ser la misma. Claro. Fernando, y ahí cuando tú dices, puede las dos cosas, ¿cierto? Puede, tiene, tiene todos los, todos los, la información curricular y todos los contenidos, ¿cierto? En el caso de Chile, también en el caso de Colombia y en el caso de México, pero centrémonos en el caso de Chile. Pero después, ¿se produce una particularidad hacia ese estudiante o hacia los estudiantes de un curso? Sí, ahí viene la segunda pata. Porque con eso tenemos, primero tenemos resuelto el problema de las brechas de aquí hacia adelante. ¿Por qué? Porque si en vez de tres, cuatro clases lectivas, el estudiante se demora 45 minutos en ese proceso de adquirir conocimiento de un tema, pasa toda la materia muy rápido. Entonces, no hay un problema que no pueda y permite el autoaprendizaje. Ahora, ¿qué hay otro problema? Que es las brechas acumuladas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De cada uno de los temas, vemos cuáles son los requisitos que el estudiante deberá saber. Y todos esos requisitos de todos esos temas los llevamos a un diagnóstico y ese diagnóstico genera un segundo curso, que es un curso personalizado de nivelación o de cierre de brechas. Ah, ya. De acuerdo a la situación de cada alumno. Tal cual. Ya. Y en un curso en general, la experiencia de ustedes es que los alumnos tienen diferentes niveles, o sea, ¿se necesitan diferentes nivelaciones? Connie, es dramático el resultado. Sí, ah. Ponte tú. No sé, también tenemos plataformas de primer año de CFT o de universidad de nivelación y tenemos estadísticas de la matemática que debería saber un primer año un CFT. Un centro de formación técnica para los que nos están escuchando. Sí, centro de formación técnica. Sí. Alcanza entre el 11 y el 22% de lo que debieran saber. Uf. Y lo que debieran saber es matemática de octavo básico. Así de serio es el problema. Cuando hablamos de la mala calidad educativa y uno la mide y la ve estadísticamente en un gráfico. Ahora, lo bonito de eso es que todo eso se puede recuperar. Y en poco tiempo. Y eso también para los adultos. Y fíjate que una de las cosas importantes de la metodología nuestra es que se acabó el tema de las generaciones perdidas. Porque tú, en cualquier momento de la vida, puedes recuperar conocimiento. Ya, esa es parte de la gracia, ¿cierto?, de Pixarrón, que está hecho no solamente para los estudiantes, el joven que está, ¿cierto?, en, no sé, en enseñanza media o incluso empezando un CFT, sino que también un adulto que, no sé, no terminó el colegio, ¿podría nivelarse a través de Pixarrón? Absolutamente. Mira, de hecho, tenemos un proyecto con una institución importante que ahí está latente, a ver si lo implementamos, yo creo que ya no va a ser este año, pero es armar una escuela virtual para licencia de enseñanza media de adultos. En Chile hay 4.910.000 adultos que no han terminado su licencia de enseñanza media. Claro. Y si tú le quitas los, digamos, los de tercera edad, que yo me incluyo ahí, pero los de tercera edad que no quieren estudiar, o los que son analfabetos completos, que no podrían entrar a ese método, te quedan 3 millones de adultos que podrían rápidamente, no solo sacar su licencia de enseñanza media, sino que adquirir las competencias básicas. Claro. Estamos conversando con Fernando Prieto, gerente general y fundador de Pixarrón. Fernando, cuando ustedes empezaron a aplicar esta aplicación, valga la redundancia, se encontraron con un panorama como el que tú describes, que es bastante desolador, ¿cierto? Al interior, esta desigualdad en el fondo, esta brecha, es al interior de los cursos, o es entre el colegio municipal y el colegio privado, o es entre colegios municipales de distintos municipios, por ejemplo. Todas las anteriores. Ya. Todas las anteriores, porque en realidad, a ver, hay una... La mayor desigualdad se da dentro de un curso. En un curso la dispersión es muy grande. Pero ahora, si tú lo llevas a promedio, que los promedios son medios mentirosos aquí, los promedios, claro, no sé, ponte tú, mi ciudad natal, Melipilla, el promedio de la PSU que había antes en los liceos TP de Melipilla en matemáticas es 392 puntos. O sea, eso es muy, muy bajo. Claro. Entonces hay una disparidad y que podría no ser. O sea, esa es la gran gracia, que los métodos tradicionales fomentan y ayudan y mantienen esa situación. Claro, y la buena noticia es que hay solución. Esa es la buena noticia. Ahora, ¿cómo se combina el pixarrón en una clase, ustedes llegan a un colegio? Es el colegio el que se contacta con ustedes y los invita, son los papás de esos alumnos que están preocupados porque su hijo va atrasados. ¿Cómo se integran ustedes a esa educación para tratar de complementar? Porque es un complemento, ¿cierto? Sí y no. O es sustituto. Casi todas las respuestas son I con I aquí. I, a ver. Sí, no son O, que es una de las características de la innovación, cambiar el I por el O, el O por el I. Mira, a ver, llevamos 12 años calibrando esto, por lo tanto aquí no hay modelo a quien seguir. No había, aquí nos hemos ido equivocando, aprendiendo en el camino. No hay sistemas de este ancho, digamos, de funcionalidad. Entonces, lo que hicimos fue, aquí un niño puede estudiar homeschooling, o sea, totalmente, tiene toda la materia para poder hacerlo. Y por otro lado, un profesor puede usarlo dentro de la clase para animar su clase, proyectando la materia, proyectando las preguntas, etc. Entonces, está todo el rango. Y eso hace que llegada la pandemia, como los sistemas tradicionales solo entregan contenido, la crisis fue tremenda. O sea, es tremenda, sigue siendo tremenda. Sigue siendo. Sigue siendo. Y en el caso nuestro, ahí tenemos el caso de los Liceos de Providencia, que tienen todo. Por lo tanto, los profesores tienen continuidad académica. Y los estudiantes también, y los padres también, porque los estudiantes van avanzando a su ritmo, van recuperando oresca. Y eso ha generado que los profesores pueden guiar, pueden desarrollar su misión de ser mentores, su vocación de ser mentores. Bueno, tú pusiste el tema de la pandemia, ¿cierto? Porque, como yo partía explicando, Pizarrón existe mucho antes de la pandemia. Pero adquiere aún más sentido, o un sentido muy concreto y muy particular en el contexto de pandemia. En Chile, según las cifras del Ministerio de Educación, 3,6 millones de niños, niñas y jóvenes han visto perjudicado su proceso de aprendizaje por la pandemia. Según los análisis del Ministerio, como consecuencia de la pandemia, podemos llegar a tener del orden de 80.000 niños y jóvenes que abandonen el sistema escolar este año. O sea, significa un retroceso de más de 10 años en cantidad, en cobertura, ¿cierto?, de educacional. Bueno, ¿cómo Pizarrón puede tratar de revertir ese efecto, el efecto de los niños a los que no les está llegando? O que les llega, pero, no sé, no están motivados, o a los profesores que no saben cómo hacerlo tampoco, porque no tienen las habilidades para hacer clases online, etc. Mira, Connie, hay tres reflexiones que me gustaría compartir. La primera es que, ¿por qué los niños abandonan? Y todo lo que tiene que ver con la tensión en torno a, habrá explicado que está de moda, ¿cierto?, el apoyo psicológico a la familia, a los niños, a los profesores, etc. Y eso tiene que ver también con la frustración frente al, ¿por qué abandonan? Porque no saben, están perdiendo el tiempo, se sienten perdiendo el tiempo, no están aprendiendo. Y cuando buscamos como solución solo el tema del apoyo psicológico es, como dirían, trascar donde no pica. Porque ahí está atacando el síntoma, no la causa. O sea, el síntoma es que el niño está aburrido, el síntoma es que está agotado, pero la causa es que no está aprendiendo, la causa es que se siente perdiendo el tiempo, la causa es el agobio, el aburrimiento, estar seis horas sentado frente a la pantalla sin saber dónde está. Entonces, nadie está atacando la causa. Y ese es un problema de desconocimiento de que hay maneras distintas de hacerlo. Esa es una primera reflexión. Una segunda reflexión... Ahora, solo una cosa en esa reflexión, Fernando. Eso, asumiendo que los niños tienen la conexión, o sea, estamos hablando de niños que tienen la posibilidad de tener conectividad, de tener un sistema de clases online, malo, pero que lo tengan, y que tengan un aparato donde hacerlo. Porque también hay otro gran grupo de estudiantes que no tienen ni siquiera eso. Sí, sí, es verdad, pero eso es en el mundo tradicional del notebook. Si tú te fueras un celular, la solución es mucho más fácil, porque en realidad es conseguir data, conseguir tráfico de datos, y un celular hoy día vale menos de 100 dólares, un celular, un smartphone. Entonces, déjame decirte otra cosa que puede ser un poco provocativa, pero que yo estoy convencido. Aquí, lo que sobra es plata y lo que falta son ideas, o falta capacidad de innovación. O sea, fíjate lo que pasó con la marcha de los pingüinos. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno entonces? 3.000 millones de dólares más del presupuesto de educación. O sea, cuando no hay idea, la gente cree que la solución es plata. ¿Cuál fue la solución a la marcha de los universitarios en 2011? 3.000 millones de dólares adicionales al presupuesto de educación. Entonces, plata hay, mucha. Lo que pasa es que está mal usada y se busca, o sea, cuando un proceso está mal hecho, agregarle componente y más componentes solo lo hace más pesado y menos eficiente. Entonces, la plata está muy mal usada. Si al final, mira, Connie, contar, volvamos al caso del niño primero medio, contar con todos los conocimientos, con toda la materia, ejercitación, ambiente de nivelación personalizado, cierre de brechas. Todo eso, si tú vas a la tienda pixarron.com, lo compras por 79.000 pesos al año. Al año. O sea, a esos valores, 7.000 pesos mensuales, ¿quién puede decir que es un problema de inversión? Por lo tanto, es un problema de falta de idea. Bueno, volvamos a la reflexión, porque yo te interrumpí en las tres reflexiones que estás haciendo. Veníamos en la primera, ¿cierto? Veníamos en la primera. De por qué los estudiantes, o por qué los niños, los estudiantes, dejan, dejan de estudiar, desertan. Dejan y que la solución que se está buscando, que es atacar el tema socioemocional, sí, es necesario, pero no es la clave. La clave está en atacar el problema, que no están aprendiendo y que están aburridos. Bueno, yo tengo memoria volátil, me entusiasmé con eso y ahora las tres conclusiones se me fueron. Pero bueno, así es la vida, hasta la altura no se puede hacer estos lujos. Yo te preguntaba, vamos a llevarnos por este otro carril que tomamos, ¿cierto? En el fondo, ¿cómo Pixarron puede ayudar a esos niños? No solamente que están desertando, sino que no están aprendiendo. A esa cantidad de niños que según las proyecciones del Ministerio de Educación se van a quedar sin estudiar este año. Que pueden perder el aprendizaje y que pueden hacernos retroceder, digamos, como país, 10 años en términos de cobertura de educación. Mira, no estoy autorizado a decirlo todavía, pero va a haber un anuncio pronto de un proyecto muy innovador que vamos a hacer con una institución muy seria para tener el próximo año una especie de escuela en línea. Ya digo especie porque va a tener todos los componentes, pero el Ministerio de Educación no tiene aún una regulación para escuelas en línea. Como si la está teniendo Colombia y como si están trabajando otros países en ella. ¿Y una escuela en línea significa reemplazar el colegio tradicional? O sea, ¿el niño puede dejar el colegio tradicional y concentrarse en hacer la escuela en línea? Sí, sí. Donde los profesores tienen otra orientación, más de mentores. Todo el esquema está hecho para eficientar las dos áreas de la educación. La parte social, la socialización y la adquisición de los aprendizajes. Y eso llega a un cambio que es mucho más profundo. Que decirlo así suena asusta, pero está pasando. Que es, mira, esto es equivalente a cuando a fines de los 90 se decía una frase que hoy día para nosotros es tibial, pero que entonces era muy revolucionaria. Las comunicaciones ya no van a ser entre lugares, sino que entre personas. Esa es la frase que se decía a fines de los 90 y sonaba como uno quedaba como hostil. Ahora, lo que está empezando a pasar es que para adquirir los conocimientos, la escuela no va a ser el único lugar. Y eso rompe paradigmas, porque el conocimiento está distribuido en muchas partes y tú lo puedes colocar de una manera personalizada en plataformas de uso común a valores extremadamente razonables. Por lo tanto, queda el tema de la socialización. Y la socialización requiere ir siete horas al día al colegio, seis horas al día al colegio para eso. Probablemente requiere jugar fútbol, requiere tener competencias, no sé, intelectuales, requiere talleres de poesía, requiere otras cosas. Por lo tanto, requiere más centros de experiencia que la clase toda haciendo lo mismo. Estamos conversando con Fernando Prieto, ingeniero civil de la Universidad Técnica Federico Santa María, gerente general y fundador de Pizarrón y varios otros cartones más. Fernando, pero cuando uno te escucha hablar de a dónde podemos ir, ¿cierto? Uno dice, ah, entonces tal vez no es tan terrible que los niños hayan dejado de ir al colegio por la pandemia, porque uno tiende a pensar que estamos en un año perdido. Muchos padres piensan, madres y padres piensan que en términos escolares se estuvo un año perdido porque los niños no fueron al colegio y porque no es lo mismo a través del computador el aprendizaje. Incluso, me ha tocado entrevistar a algunos especialistas en educación diciendo, claro, no hay nada como la experiencia personal y presencial para aprender, sobre todo en el caso de los niños más chicos, que aprenden tocando, mirando, oliendo, que no es lo mismo estar, digamos, enseñándole o tratando de traspasar esa experiencia de aprendizaje a través de la pantalla. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que sí, no es tan dramático lo que haya pasado si reaccionamos, porque si seguimos haciendo lo mismo en 2021, son brechas. Perdón, cuando digo si reaccionamos, si no hacemos más de lo mismo, porque si enfrentamos el 2021 hacia adelante haciendo lo que hacíamos en el 2019, esa brecha nunca se va a recuperar. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Es el modo en cómo estamos enseñando? A ver, cuando el ministro dice muy bien cuando dice, concentrémonos en cierre de brechas, pero lamentablemente, si no hace un tema personalizado y efectivo, nadie cierra brechas, porque al final cerrar brechas es sentarnos, el método tradicional de respuesta cerrar brechas, sentémonos todos a repasar la materia del año pasado. Absurdo, porque yo me descuelvo inmediatamente cuando están pasando un tema que ya domino. En cambio, si me dan una manera donde solo me hacen ir por los temas que no sé y me lo entregan de forma efectiva, eficiente, eficaz, es muy distinto. O sea, yo siento anímicamente, es un proceso muy interesante por lo demás, anímicamente cuando alguien empieza a cerrar brechas que eran cosas sombras del pasado y se da cuenta que no era nada tan difícil. ¿Y eso vale igual para el joven más autónomo que tiene, no sé, 15 años, 16 años, que está en ese periodo de la educación, versus el niño de 10? De 10 sí, de 5 no. Ya. Eso es importante tenerlo. Sí, sí, de 10 sí. O sea, y Cos, en el de 5, la experiencia presencial probablemente es mucho más relevante e irreemplazable. Sí, porque fíjate que nosotros tenemos de tercero básico hacia arriba, entendiendo que el de tercero básico ya se mueve en un ambiente donde él puede manejar el sistema muy intuitivo. Nunca han pasado dos millones de estudiantes por la plataforma y nunca hemos enseñado ninguno. O sea, los talleres son para que los profesores aprendan a usar los sistemas de gestión. Pero es muy intuitivo, por lo tanto, ya de tercero básico hacia arriba, en los distintos países, los niños ya navegan solos. ¿Tú quieres decir, Fernando, que en el fondo es llegar y uno entra y llega y, digamos, entiende perfectamente lo que hay que hacer? No es que hay que hacer un curso para poder entender la plataforma. Es una app, o sea, con filosofía de app y totalmente intuitiva. Entonces no hay un manual. También ustedes tienen, en Pizarrón, tienen la preparación para la PSU. Bueno, ya no se llama PSU, se llama Prueba de Transición este año. La PTU. Eso también... ¿Ah? Prueba de Transición Universitaria. PTU. 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 Bueno, ¿eso también es posible hacerlo y prepararlo a través de Pizarrón? Absolutamente. Y de una manera mucho más atractiva y mucho más inteligente. Mira, ¿qué son los preuniversitarios tradicionales? Hazte una y otra vez los ensayos. Sí, los ensayos. Es lo más absurdo que hay. Hacer una y otra vez los ensayos. En mi época era como que había que aprender una técnica. Te enseñaban una técnica de cómo había que responder para tenerlas buenas. Tal cual. La técnica era la segunda derivada una vez que tú sabías cómo podías responder rápido para llegar a responderlas todas. Pero en términos de recuperación de conocimiento o reforzamiento de conocimiento, el tema es te hago clases, te repito las clases del colegio y tú haz una y otra vez los ensayos. Aquí no. Aquí es la metodología nuestra. Aquí es a un ensayo. El ensayo, el sistema te identifica qué es lo que ya sabes y te genera rutas por lo que no sabes. Por lo tanto, convergen muy rápido. O sea, rápidamente dominan los temas y además tiene un simulador de puntaje. Entonces yo sé más o menos qué puntaje voy sacando en la medida que voy avanzando. De hecho, fíjate que hay dos universidades que usan, que promueven sus pre-universitarios, le hacen bastante publicidad y tienen muy buena acogida. Pero en realidad el pre-universitario es nuestro. Es una marca blanca y abajo estamos nosotros con toda nuestra metodología. Fernando, hoy día ustedes están en varios colegios de providencia. ¿Cuál ha sido la experiencia ahí? Estoy pensando que, claro, que es una comuna en general donde los estudiantes tienen niveles más altos, digamos, vienen de niveles culturales más altos. ¿Han tenido esta misma experiencia en sectores más vulnerables? Mira, una aclaración de providencia. El 80% de los estudiantes de providencia no son de providencia. Sí, es verdad. Así que en realidad eso es relativo. Sí, a ver, mira, nuestros principales proyectos han estado en el mundo de la educación pública. Y como nadie es profeta en su tierra, en Colombia hemos realizado ocho proyectos de escala nacional con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Y la mayoría de esos son a niños vulnerables. Ya. Y hemos visto experiencias maravillosas. O sea, ahí hemos llorado muchas veces, literalmente llorado. Hemos visto un niño que nunca había salido de su pueblo y que en tres meses fue el campeón nacional de matemáticas del equivalente a segundo medio, porque lo que él no sabía es que era el que más de los 140.000 estudiantes que estaban participando, era el que más había estudiado en la plataforma y había practicado. Así de posible es hacerle marcar la diferencia, digamos. Absolutamente. Así es. Nos llegamos al final de nuestro programa, Fernando, se nos ha pasado volando. Y tenemos nuestra sección que se llama El Recomendado. Si hay alguien que esté interesado en conocer más detalles de los temas por los cuales hemos pasado durante esta media hora de conversación, ¿hay alguna recomendación que nos puedas dejar? Puede ser un paper, puede ser una página web, puede ser un libro, puede ser una aplicación, obviamente. Sí, bueno, latienda pizzaron.com. Ahí están nuestros productos, está el detalle, qué es lo que contiene cada uno. Es muy fácil adquirir como uno compra cualquier cosa en internet. Y la verdad es que esto partió porque la gente, cuando escuchaban algo de pizzaron, nos llamaban y no teníamos tienda. Así que, no, pero venda, me hago transferencia igual. Así que, y el valor es muy razonable. Enseñanza media son 79.000 pesos todo el año, las seis materias con sus respectivos cursos de nivelación. Y enseñanza básica son 59.000 pesos. ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Tomando nota de la recomendación. Perfecto. Entonces, eso es una cosa. Lo otro es, nosotros siempre publicamos algunas cosas, digamos, en Facebook y en Twitter y en LinkedIn. Así que ahí tenemos algunas reflexiones respecto a, y en el sitio también, en el sitio pizzaron.com hay información de la experiencia que hemos tenido, etc. Yo creo que, otra cosa, otra recomendación que me atrevo a hacer es que estamos teniendo muchos convenios con empresas. Las empresas están muy preocupadas de cómo la educación de los hijos impacta en la productividad y en el bien vivir, el buen vivir de sus colaboradores. Así que, te dejo esas dos recomendaciones, Connie. Buenísimo. Fernando Prieto, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Instagram TV y a través también de la 103.3 FM. Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Gracias, Connie. Buenas noches.